...de su propio autor, por supuesto, Hugo Metzdorff. Perfecto. Escuchemos brevemente de qué trata esta idea musical. No se usa en las radios, antes de empezar un tema, explicar. Por supuesto que la música se explica a sí misma, pero no llegar y poner el disco, no vamos a poner... No, es decir, este es un homenaje a la guitarra y se observa que lo masculino es el bajo, el ritmo es lo masculino. Y lo femenino son la guitarra acústica, primera, y después la guitarra que cierra. Y como en el jazz se van conversando, mientras el bajo va haciendo un riff, un riff, en este caso... La guitarra va conversando, va haciendo frases cortas, como si estuvieran hablando. El bajo y la batería van hablando, y la guitarra va conversando, y se van alejando. Eso no se hace en las radios. En las radios simplemente te digo, los comentarios de esta radio, y ahora vamos a escuchar de Shakira, tal y tal cosa, y ponen el disco. Y el disco lo explica la cantante diciendo ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Me entiendes tú? Pero resulta que no solamente la letra constituye el mensaje, sino que la música también. ¿Me entiendes tú? Y la gente no tiene los dichos que es, o las personas que manejan, no comentan. No comentan, es muy raro eso. Bien, ahí estaba toda esa introducción y explicación que hace Hugo Mesdorff. Para escuchar este muy buen tema que se llama La guitarrera, y que comenzamos a escuchar ahora aquí, en Al mal tiempo, Buena radio, en el 89.5 de Radio Mágica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!